The Wild Project He visto este podcast, hasta luego. Es una pregunta que parece ciencia ficción, pero yo creo que tú me vas a decir que podría ser no tan ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, podría no ser. Es que realmente es una de las grandes preguntas. Además, no solo es científica, es filosófica. Total. Lleva siendo más tiempo de lo que te puedes imaginar. O sea, que realmente no es nada de ayer. No es de Matrix. La Matrix estaría quizás inspirada en este pensamiento filosófico, pero vamos, que no es ninguna tontería pensar algo así. Eso sí, si el mundo es un videojuego, está muy mal hecho, ¿eh? Porque, joder. Vaya puta mierda, también te lo digo. La puta mierda. Yo me quedé en la fase 3. Falta mi día, tío, no sé. Coño, es mi recaso que tengo, ¿no? ¿Dónde está mi mansión? Claro, claro. Bueno, a ver, vamos a... vete para Suiza otra vez. Pero te puedes. Y vuelves al cabo de 3 años y tienes mansión. Ahí... A ver, explícame, va, simulación. ¿Cómo puede...? Porque mucha gente no está... O sea, y a mí me cuesta, ¿eh? Porque es que se ve tan irreal. ¿Cómo podría ser que vivamos en una simulación? ¿Hay alguna teoría? ¿Cómo lo podríais explicar? Por ejemplo, imagínate que encontramos el mecanismo por el cual se genera el cambio en el universo. Y vemos que es un mecanismo algorítmico. Que funciona como funciona un ordenador. Pues ahí te empezarías a asustar. Por ejemplo, acaba de sacar un científico muy famoso, un británico, un genio. Se llama Stephen Wolfram. Ha sacado una publicación, bueno, un libro, donde él propone una nueva forma de hacer física. Él intuye que el universo sigue pasos algorítmicos. Y que el tiempo son secuencias de un programa. Entonces, el universo sería la ejecución de una rutina. En la cual el tiempo serían los pasos de esa rutina. Que vas simplemente evolucionando. Tú imagínate que conseguimos describir el universo usando un algoritmo así. Un algoritmo propio de un ordenador. Pues nos acojanaríamos bastante. Pero vamos, este es un caso de un científico. Hice un vídeo hace cuatro días hablando de eso. Es un caso más de muchos que... Pues bueno, pues entender que el universo sigue unas reglas exactas. Asusta, porque ¿quién ha puesto esas reglas y cómo? Una de las soluciones es Dios. Otra de las soluciones es un informático. Un puto informático. ¿Te imaginas un chico ahí con gafas y pelo grasiento que está con un tazón? ¿Eh? Con el Fortnite en una pantalla. Porque el Fortnite, claro, él ha creado todo, también ha creado Fortnite. Y está viendo el universo en plan, qué tontos son. Yo me... Mira a ver si tengo el diamante aquí arriba todos los días. Claro, pero tú dices lo de las leyes del universo. Que si fueran fijas te preocuparías. Pero ahora ya a nivel ignorante. Y no son... Bueno, hay el tema de entropía, pero no son unas leyes físicas. No hay unas leyes universales, intocables, invariables. Entonces ya no tenemos una serie de leyes inviolables en el universo. Hay dos perspectivas. Que las matemáticas sirven para describir el universo, para aprovecho del ser humano. O sea, son herramientas humanas para describir el entorno en el que vivimos. Es una perspectiva. La otra perspectiva es, las matemáticas son el andamiaje del universo. Está... El universo está estructurado según las matemáticas. Ya no son una herramienta aproximada que podemos usar mejor o peor para nuestro provecho. Y sacar partido de lo que nos rodea. Sino que las matemáticas están codificadas en el universo. Realmente el universo es matemático. Tiene un andamiaje matemático. Y las dos perspectivas dan a situaciones diferentes. La primera es un universo físico. Donde las matemáticas, pues bueno, surgen más o menos para nuestro provecho. Pero... Que es la que ahora mismo casi todo el mundo tenemos, ¿no? El universo como lo conocemos ahora mismo... Claro. En ese caso, no tendría por qué haber una ecuación perfecta que describa todo. Porque las matemáticas son una herramienta, pero no son la realidad. Ahora sí. No son la raíz. Claro. Si tú intuyes que el mundo está creado a partir de las matemáticas, entonces en principio tendría que haber un código o una estructura de leyes que describa cómo se conecta y cómo se evoluciona todo. Claro, si eso existiera, ya te puedes asustar un poquito porque... Asustar, quiero decir. A partir de ese pensamiento, la pregunta siguiente es ¿quién ha puesto ese código? ¿Quién ha puesto esa ley? ¿De dónde surge esa ley? Y qué es la realidad, ¿no? Y qué es la realidad. Porque... Y si igual... Porque al final, ¿qué diferencia habría entre esto y Dios? ¿Qué diferencia habría entre algo que ha sido creado artificialmente? Porque estaríamos hablando de algo artificial con la idea de Dios, que no deja de ser algo muy similar, un poder superior a nosotros, que lo controla y que nosotros estamos aquí un poco... Claro, podríamos llamar realidad si estamos viviendo una simulación en la cual tenemos conciencia, en la cual tenemos sueños... No, no, es que me está gustando mucho esto porque es muy loco, pero espero que la gente que está viendo o escuchando esto... Bueno, recuerdo que esto lo tenéis en Spotify, en Apple Podcast, además de YouTube. Si estáis viendo en YouTube, like y suscripción, guapos, gracias. Ah, y también tenéis el canal de este crack. Bueno, luego te voy a preguntar por qué se llama Date un Blog. Venga. Porque eso me... O sea, no entiendo el nombre porque realmente no tiene nada que ver con el contenido. Luego te lo pregunto, recuérdame lo que te lo pregunto. Tenéis el canal de este ser humano maravilloso en la descripción del vídeo, por favor. Ir a su canal, que es súper interesante. Muchos de estos temas están ahí y tenéis información para rato. Pues el tema de la simulación, claro, ¿qué sería la realidad? Esto es una de las grandes preguntas filosóficas que yo creo que se ha preguntado desde... Estoy seguro que ya el hombre de Cromañón se lo preguntaba. Sí. Pero, claro, y tú imagínate que vimos una simulación y hacemos este ejercicio. ¿Tú, para ti, esto sería real? Aquí hay muchas capas en la pregunta que estás haciendo. Para empezar, hablar de Dios, ¿no? Pues Dios, en teoría, es un ser superior que está al margen de nuestra realidad física. Entonces, el ingeniero informático que ha programado esto sería Dios. Con su corral, ¿no? Luego te contaré algo de ese informático. Te contaré algo... Ah, hostia, lo conoces, ¿no? No, fui al colegio con Antonio García Villarán. A lo mejor Antonio es el avatar. Y nos está troleando a todos y es Dios en la Tierra. Antonio, guapo, te quiero, coño. Un besito. Crack total. No, y el problema de la realidad es un problema filosófico súper fuerte. Porque, fíjate, y esto es muy científico también. ¿Tú qué sabes del mundo? Bueno, lo que decía Descartes, ¿no? ¿De qué puedo estar seguro? Pues una cosa de la filosofía clásica, que además es muy científica, es que no puedes estar seguro de nada. Menos de tu pensamiento. Por eso es el de... Solo sé que... Que no sé nada, perdona. Que no sé nada. Que pienso lo que existo. Pienso lo que existo. La frase de Descartes. El pensamiento es lo único de lo que puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque, al final, por ejemplo, lo que yo veo... Lo que yo veo es una onda electromagnética que llega a mi ojo. Mi ojo envía un impulso al cerebro. El cerebro reconstruye lo que veo. Pero, al final, ver, oler, sentir, tocar... Son reconstrucciones del cerebro. O sea, vemos con el cerebro, oímos con el cerebro, chupamos con el cerebro... Hacemos todo con el cerebro. Cuidado, eh. Que te estás metiendo en terrenos pantanosos, eh. Que te veo. Que te veo. Te veo. Mi cerebro está haciendo conexiones ahora. Cuidado. El caso es que, ¿qué es la realidad? Pues la realidad... Todo lo que sabemos de la realidad es lo que nuestro cerebro pinta. Entonces, no podemos estar seguros de la realidad externa. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer es hackear el cerebro, ¿no? Imagínate un cerebro al que tú le metes impulsos similares a los de la realidad. Podrías confundir la realidad con la nada. Con la... Eso se llama esquizofrenia, por ejemplo. Esquizofrenia es un fallo cerebral en el cual la realidad y lo no real se confunden, ¿no? Los sentidos no acaban de funcionar bien. Porque estás viendo, oliendo, escuchando cosas que no existen. Bueno, para ellos, aquí podríamos entrar. Es real para ellos. Aquí está la pregunta, ¿no? Claro, porque si... Yo te estoy escuchando lo que tú dices. Porque hay una serie de ondas que salen de tu boca y llegan por aquí, ta, ta, ta. Que es que esto no es ni tu voz. O sea, esto es una reconstrucción de tu voz. El teléfono es una reconstrucción de la voz. Claro, entonces... Correcto. ¿Es real esto? Te estoy escuchando. ¿Eres una holografía? ¿Eres real? Pues es un esquizofrénico. ¿Es real lo que está viviendo? Pues hay escuelas de pensamiento que realmente piensan que todo es una ilusión, que nada existe. Realmente no podemos estar seguros de absolutamente nada. Pero de nada. O sea, podría ser perfectamente... No hay nada que lo evite que vivamos una simulación de un ordenador y que nosotros... De hecho, lo que te quiero contar de informático es que hay un artículo científico que dice... El artículo científico dice que si dos propuestas son ciertas, de ellos se concluye que vivimos en una simulación. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hay un artículo... O sea, explícame esto porque me he quedado loco. Él dice que si se cumple uno y se cumple dos, entonces como consecuencia, tres, es que vivimos en una simulación. Casi con total seguridad. La primera es, uno es, el universo es computable. Se puede crear un universo en un ordenador. O sea, tú imagínate que somos capaces de encontrar ese algoritmo y ese algoritmo lo metes en un ordenador cuántico y lo lanzas. Pero cuando habláis de universo en un ordenador, ¿hablaríamos de formar lo mismo que tenemos aquí, es decir, incluso vida dentro del ordenador? ¿Es esto lo que se está refiriendo? Tú imagínate que eres un sim. Tú imagínate que eres un sim. Con conciencia. Ese sim se piensa que su realidad existe. Que su espacio, que lo toca y dice, coño, pero lo estoy tocando. Y lo siento. Muy paranoia, ¿eh? Ese puto sim realmente es un conjunto de unos y ceros y lo que está alrededor son unos y ceros que no existen. No existe nada. Y el sim puede estar en su propio juego con conciencia, pensando que existe, haciéndose preguntas sobre el infinito, preguntándose eso, qué va a ser mañana, haciendo planes de futuro, buscando casa y coche e hijos para su vida. O sea, quiero decir, que es existir, ¿no? Entonces, lo que decía este tipo es, si el universo es computable, si yo puedo hacer un programa informático que reproduzca el universo, que yo le dé al Enter y cree un universo real, o sea, se cree dentro de mi ordenador, de forma lógica, no espacial. O sea, no es que dentro de mi ordenador se abra un espacio. No, 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 no. Está hablando de que haya un programa. Exacto. Tan complejo, un sim, pero tan complejo como crear un universo. Exacto. Con galaxias, con todo. Todo. Y que los personajes tengan capacidad de pensar por sí mismos, de sentir, que sientan la vida, la muerte, sientan todo. Pues, él decía, si eso se puede hacer, A. B. Si no hay ningún tipo de cuestión ética que evite que el ser humano lo haga, porque tú imagínate que llegas a tener la disposición de hacerlo, ¿lo harías? ¿Tú creerías un universo sabiendo que puede haber gente dentro de él pensando que lo hiciste? Yo sí, ¿por qué? Yo sí. No ha pensado ni un minuto. Y los encerraría en una casa, quitaría las puertas y que se mueran. Que es lo que hacía con los Sims yo. Que los dejaba ahí la tortura. A ver cuál es el último. Battle Royale. Yo sí que lo haría. Porque para mí, para mí esto sería vida. Es decir, ¿nos convertiríamos en Dios? Sí, nos convertiríamos en Dios. Intentaría influenciar lo mínimo en esto. Pero sería más verdad, seríamos Dios. Pero yo considero que si esto es una simulación, igualmente estoy viviendo. Vale, ¿qué diferencia hay? Que no conozco lo que hay realmente, ¿no? Cuál es la realidad. Pero yo estoy teniendo, lo que decíamos, yo estoy teniendo unos inputs. Para mí esto es real. Para mí esto es vida. Que luego soy unos y ceros. Es que a mí da igual. Yo tuve otro debate en el cual consideraríamos vida un cyborg o un robot que hiciéramos con capacidad de conciencia y sentimiento. Para mí sí. O sea, para mí tiene la misma vida que yo. Pero al final, ¿qué es el cerebro? Son impulsos eléctricos. Bueno, ¿qué venimos? De impulsos biológicos. ¿Qué diferencia hay que sean impulsos metálicos? O sea, es da igual. Si es que al final la ecuación cambia, pero el resultado es el mismo. Estoy de acuerdo. Entonces yo lo haría. Yo lo haría. Yo crearía un universo. Pero tu vida es cojonuda también, Jordi. Pero imagínate que tu vida es un poquito más puta. Ah, bueno, claro, sí. Que eras cao en un esquinafaso. A trabajar todos los lunes. Bueno, ya ni en un esquinafaso. Te tienes que levantar todos los lunes a trabajar. No sé qué. Apenas tienes tiempo para disfrutar de la vida. Y de repente te levantas y te das cuenta de que todo es una simulación. No sé yo si apagarías la simulación. No, pero ya para empezar no podrías apagarla. No, bueno, es una palabra fea, pero suicidio es apagar la simulación, ¿no? Si fuera una simulación. Sí, pero claro, sí. Hostia, pero yo creo que ya entramos aquí en el suicidio. Es decir, es una respuesta viable el suicidio al sufrimiento. Ojo que estamos yendo a caminos ya oscuros. Muy feo, ¿eh? Muy feo. Es muy complicado. No vamos a ir por ahí. Pero termino lo que estaba diciendo. Dale. A, el universo es computable. Se puede simular. B, no hay ningún tipo de cuestión ética que nos lo evite. Cuestiones éticas como las que te decía. C, de eso se demuestra, se extraería que vivimos en un universo simulado. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú creas un universo simulado, ¿vale? En tu ordenador. ¿Qué va a hacer tu personaje sim especialmente inteligente que ha conseguido descubrir que se puede simular un avión en un ordenador? La va a crear también. O sea, que es como lo del espejo, ¿no? Que hay un juego de universos. Claro, pero exponencial. Porque tú creas uno, pero este puede haber ocho que creen. Los ocho crean su universo. Y de estos, cada uno un universo puede, cada uno dice, pues imagínate que cada fase son ocho más. Pues a las veinte fases ya hay más universos que átomos en todo el cosmos. O sea, de a un momento que hay diez elevado a trescientos mil universos. Y ahora, dices tú, ¿qué es más probable? Que seas el universo, estés tú, Jordi, en el universo primigenio o que estés en uno de las copias. Claro, cualquier copia. Cualquier copia. Sí, se le puede llamar copia, ¿por qué? No. Oye, depende, pero a lo mejor cada vez son mejorados. Y este universo es la polla y el primigenio es un culo abierto, ¿sabes? O sea, es un universo asqueroso. Que huele mal, además. O sea, hostia, qué olor. El universo este huele muy mal, ¿no? Todo metano ahí. No sé. Hombre, es muy interesante. Y... Hostia, es que es claro, es que ya es filosofía pura. O sea, yo sí, yo con esto, yo sigo pensando que no, que quizás es un concepto más de ciencia ficción, que el ser humano tiene mucha imaginación, pero sí que es verdad que probable, o sea, probable, posible es. Posible es. Posible es. No es una irrealidad absoluta. Tú, lo mismo te pregunto, ¿tú qué dirías? ¿Que sí o que no? Y una de las cosas divertidas de la ciencia, el método científico. Me voy a pegar un tiro, eh, tío. O sea, me voy a tatuar aquí el método científico. A partir de ahora. Cuando no sepa qué decir en algo, tú me quieres el método científico, nos dice. Funciona, ojo, funciona. Sí, sí, eh, cuidado. Bueno, a ver, ¿qué me quieres decir el método científico? No, que en realidad, hay muchas formas de entender el universo, pero una de las cosas que uno se da cuenta cuando estudia mucho ciencia y investiga muchísimo, es que la ciencia tiene una capacidad súper limitada de responder cuestiones, y todas las posibilidades son interesantes, son todas muy interesantes. Y la de la simulación es muy curiosa, quizás la más deprimente, ¿no? Porque al final, si yo pudiera elegir qué es el universo, lo que más me deprimiría es saber qué es una simulación. Preferiría imaginar que es algo creado por un dios, preferiría yo, si pudiera elegir, pues preferiría algo así, más eterno, más trascendental. La de la simulación, desde luego, que es una posibilidad, a mí me asusta de lo posible que es, pero también me asusta de lo triste que puede llegar a ser. Joder, tío, no sé. Ya, bueno, pero mira, oye, yo pienso esto, que me quité lo bailado tú. Si me lo he pasado más o menos. Los buenos momentos nadie me los quita, aunque mañana paguen. Claro, te imagínate que mañana pagan el ordenador. Ojo, ¿eh? O que hay un problema técnico. Esto, ahora te ha venido mal rollo, ¿eh? Pantallazo azul. Claro. Ah, esa es muy buena también, claro. Imagínate los problemas de Windows del primigenio. Imagínate que en un momento se desconecta. Se va todo a tomar por culo. Claro, se va el primero y todos. Sí, imagínate. Es que, es que, ojo, ¿eh? Ojo. Ojo.